muy buenas que hay people vamos a seguir otro vídeo de last day onari esto va a ser un vídeo cortito que sólo va a contener un poquito de información como ven ya estamos en la 1.6.6 se terminó el evento de halloween y dice asistencia cómoda estamos haciendo todo lo posible para que no tengáis ningún problema con el juego pero si aún así os presenta algún inconveniente os damos la bienvenida a nuestra aplicación especial para vuestra comunidad hemos añadido comodidad perdón comodidad hemos añadido la posibilidad de acceder a la aplicación desde los ajustes del juego vamos a ver ahora qué tal eso innovaciones técnicas siempre bueno esto simplemente es que el juego ahora funciona en iphone x si tienes un iphone x dudo que esté jugando a esto pero bueno y luego los cambios forzos o halloween ha terminado escupió un poquito la pantalla si había alguien del otro lado le llegó un poco de baba halloween ha terminado y algunos objetos desaparecieron para siempre mientras que otros se quedarán algo más de tiempo con vosotros para recordar la fiesta esperemos que es un poco más de tiempo si sea para siempre no porque vamos espero que el diseño de la moto no lo quiten como siempre hemos solucionado errores y utilizado el juego estamos deseando recibir vuestros comentarios e ideas no perfecto entendido vamos a ver qué es lo que ocurrió con los ítems del evento y poco más la verdad porque vamos me no es que me levantes un rato porque son las seis de la tarde pero si me levanté a las cuatro así que ando medio sobado todavía y no creo que me ponga a jugar ahora esto sigue demorando mucho para entrar se supone que mientras leía eso debió haber cargado no o genial joder buena hora para para grabar que tenemos aquí a yo vengo de un evento de la moto bueno voy a tener que estoy forzado a hacer un corte porque me acaba de atacar la horda no puedo hacer mucho más vemos que todavía tenemos el evento de los traficantes igual puede que cuando salga o sea cuando desaparezca que pasan esas cuatro horas ya directamente no aparezca de nuevo vamos a ver capaz que sí capaz que sí porque en un comentario me pusieron que faltan dos días para que termine el evento yo la verdad que hasta donde yo sabía terminaba fin de mes pero bueno puede ser que no así que bueno nos vemos en mi ahorita bueno aquí estamos que por paso más de media hora decir verdad es que estaba haciendo otras cosillas a ver entonces en que estábamos y vamos a ver qué pasó con los sitios del evento y poco más de hecho yo creo que para porque estoy subiendo un vídeo ahora y se está chupando todo el internet yo creo que para cuando suba este vídeo yo creo que ya van a haberse dado cuenta ustedes mismos que pasó con los sitios del evento yo creo que tenía algunos por aquí wow los gorros y las escobas quedaron wow wow esto cuánto tiempo dice dice desaparece cuando acaba la fiesta la fiesta ya acabó y seguimos teniendo estas cosillas aquí bueno estas eran volvieron a cambiar cambiaron de nuevo la forma de los zapatos estos estos eran diferentes ayer qué más habrán cambiado se ven mucho más reales ahora la chamarra también y esta basura pues ya apilaron la basura joder bueno nos ponen dos basuras diferente ahora no tenemos esta basura que es apilable que de hecho claro así quedó ni siquiera puedo apilar la una con otra qué más habrá cambiado bueno el diseño obviamente como ven lo tenemos aquí sigue estando el gorrito también tiene una textura un poquito más diferente se ve extraño se ve extraño decir verdad como les había comentado tuve que empezar a poner cofres aquí afuera para para empezar a poner esta armadura que está rota porque no hallaba donde ponerla no tendremos algún cambio aquí a ver que yo pueda ver así a simple vista lo que me interesaba es ver si habían cambiado la receta no esta receta sigue igual como ya saben y les he recomendado fabriquen lo más que puedan de esta armadura porque yo estoy seguro que en algún momento la van a cambiar porque es muy barata la verdad esto también sigue igual bueno todo lo que era relevante sigue igual así que no la cama le pusieron un precio exorbitante no pero una placa para los que la fabricaron antes están bastante bien en ese sentido nada más para el quites hoy no creo la verdad que haya ningún otro cambio en el juego a decir verdad esto acá esto sigue ahí está esto porque sigue acá a terminar de meter algunas cosillas por aquí y poco más y hasta aquí va a ser el vídeo porque la verdad que no hay cambios significativos así que debería de ponerme a farmear como es madera eso eso tengo que si o si ponerme a farmear madera porque estoy bastante en la mierda con el tema de la madera no tengo nada no tengo nada y eso no es bueno guardar estas curas por aquí y a ver qué más puedo meter acá ya cada vez más estoy pensando en ver si si me pongo un poquito las pilas en el tema de gastar las cosas que tengo porque cada vez tengo menos espacio ya no me entra nada la verdad ya no sé dónde poner el cofre la mitad de la casa son cofres entonces la verdad que estoy un poquito jodido con ese tema pero bueno como pueden ver los ítems quedaron todavía no me he visto las preguntas y respuestas del día de hoy a ver si ahí estamos a miércoles para ver si ahí dicen algo con respecto a los ítems del evento la verdad tal vez si todo ahí dicen algo y yo estoy hablando sin verlo tal vez tuve que haberlo visto sin batería pero bueno juraría también que la textura del traje total no sea no los iconitos propios sino la textura cambio como que oro no sé la verdad que no sabría decirlo pero si me parece que cambio lo que le noto es un pequeño lag no vamos a dejar que no sé la verdad si será ahora de no me andaba así la verdad en la mañana que más éste esto es lo único voy a dejar aquí que ahí dejó lo que uso para para las misiones de la moto me gusta tenerlo ahí para su fácil acceso no sé que tenía en algún otro sitio a ver aquí es que no tengo si esta armadura está a punto de morirse así que la voy a dejar por acá ahí tengo vallas aquí hay más ropa de esta que se está a punto de romper yo creo que ya esto lo voy a dejar porque por la poca vida que le queda la verdad no creo que lo use ya las otras cosas puede ser así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy haciendo un mini revisado de esta actualización porque hacía sin prevista sinceramente yo no le veo nada nada más no va a ver aquí podemos ver que bueno todos los descuentos todas estas cosas desaparecieron el pack de halloween creo que también desapareció no 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 he visto por aquí la verdad y bueno y todavía no sabemos si si el evento de los tráficantes desaparecerá o no porque a mi ya no les aparece o que podrían dejármelo en los comentarios si les apetece ya tampoco tengo espacio ni siquiera para abordar estas cosas estoy muy mal con el espacio sinceramente tendría que empezar a usar todos estos puchitos de de arma y armadura que tengo por aquí que son muchos vamos a meter de momento todo esto acá no sé para farmear es que llega un punto en el que como no te hace falta no directamente ni lo usan no sé si se apreciará en el vídeo el lag asqueroso que hay así como invadiendo pero si puede ser que vamos no no sé no entiendo si la conexión tendría algo que ver o no pero si es que la conexión aquí en mi casa está bastante mal pero bueno de momento lo voy a dejar debería hacer el búnker pero no voy a ir todavía porque de hecho no tengo nada pero nada nada de carbón entonces voy a tener que ir a buscar madera para poner a funcionar estos hornos ahí tengo incluso otro lenguante que tengo que hacer así que estoy bastante en la mierda me voy a ir ya mismo a buscar madera bueno poco más que decirles este ha sido el mini vídeo del día de hoy haciendo el revisado de la actualización está ahí me estoy olvidando una un hacha no vamos no sé si tengo un hacha me parece que no no así que voy a ir así y armarme una en el camino porque de hecho estaba estaba yendo a farmear ayer sí perfecto estaba yendo a farmear ayer y me agarró ahí voy a llevar esta gorra para ver si la uso una buena vez y me agarró esto del evento de la moto y luego no volví a entrar y me fui con todas esas armas ahí bueno no importa un saludito chavales y los dejo con el panda y y y y y y y y y